Echemos un vistazo a la inversión extranjera en China. El Consejo de Estado de China emitió el miércoles una serie de medidas para asegurar el crecimiento constante de las inversiones extranjeras. El Consejo informó en un comunicado que China orienta a las firmas extranjeras a participar en las reformas de propiedad mixta de las empresas estatales del país. La declaración señala que China mejorará su entorno de inversión extranjera basado en las leyes y la internacionalización con el fin de promover el crecimiento. China también ampliará el acceso a los mercados para permitir que el capital extranjero entre sectores como la fabricación de vehículos de nuevas energías, el diseño de buques, el mantenimiento de aeronaves y el transporte ferroviario de pasajeros.